El programa number one en las mañanas. Esto no es radio. Bien, y vamos a nuestra entrevista principal del día de hoy. Yo antes de comenzar el programa le decía a los liceístas que si quieren que pongan el programa mañana. Claro, claro. O que lo pongan el jueves, porque hoy tenemos un plato fuerte. Para mí una entrevista que vale mucho, no solo por el equipo al que uno pertenece, sino porque se trata de un ídolo al que vamos a entrevistar hoy. Un hombre que yo lo considero uno de los mejores peloteros de la liga nacional y uno de los mejores dentro de las águilas. Con nosotros el bateador más temido y más impactante de la historia del béisbol invernal, la homiga atómica Luis Polonia. Bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes, ¿verdad? El placer es nuestro. La homiga atómica, por rápido Luis. Rápido y furioso. Señores, estamos hablando del líder en vueltas anotadas en la historia de la liga. Líder en hits en la historia de la liga. Líder en triples en la historia de la liga. Uno de los más grandes jugadores de béisbol en la liga nacional. Y para mí, la verdad, es un gran honor poder conversar con ustedes. Para todos. Gracias. Parte de los ídolos de cada generación, como lo decía Ariel Luis, el otro día precisamente hablábamos con Don Chilote Llenas y mi papá, su ídolo es Don Chilote porque es su generación. El culpable de que Luis esté afuera. No me venga a mí, amigo. ¡Qué Chilote aquí! Ya usted va a dañar la entrevista. No, no, no. ¿Y por qué? Pregúntale a él por qué está afuera del béisbol. Pero no vamos a traer ese tema a colación. Vamos a traer ese tema a colación. Resulta que yo hablo con Don Chilote y precisamente el ídolo de mi padre era Don Chilote. Y él me pregunta a mí que cuál era mi ídolo. Yo le dije, mi ídolo, Luis Polonia. Se lo pasó hace poquito. Se paró y se fue. Entonces, ¿cuál es la razón por la que él se haya parado y se haya ido? Yo creo que ustedes la saben. Parece que ese buen día que venía el tema. Prefirió no enfrentarlo. ¿Siente que hay alguna diferencia entre los jugadores de las águilas de cuando jugaba a los jugadores de hoy en día? El sistema ha cambiado en realidad, ¿no entiendes? El béisbol de ahora no es igual al que nosotros jugábamos. Esto es totalmente diferente. ¿Entiendes? La química, la manera ahora de desarrollar un partido de béisbol no era la temática que usábamos nosotros en aquellos tiempos. ¿Sabes? Nosotros sabíamos cómo fabricar la carrera. Nosotros sabíamos cómo... Yo diría que había como una mejor preparación en los tiempos de nosotros que ahora. Ahora como que el sistema se trata de... No hay fundamento. Como que los fundamentos se perdieron. ¿Entiendes? Y esa es una manera que a veces uno lo ve de afuera y uno no se explica cómo ellos hicieron para que el béisbol cambiara tan rápido. ¿Me entiendes? O sea, ya no vale averaje, ya no vale tocar la pelota, ya no vale robar base. O sea, que el sistema es totalmente diferente. Todo el mundo lo que quiere es dar un palo por los 400. O los muchachos vienen aquí a cumplir un rol que le ponen en grandes ligas, vaya y practique allá. Tú sabes que la pelota invernada, en realidad, muchos de los equipos si quieren tratar de mandar los peloteros jóvenes a que se desarrollen aquí. Pero tú sabes que esta no es una liga de desarrollo. Esta es una liga de que hay que ganar juego. Hay que ganar juego y aquí en realidad el desarrollo en realidad a veces importa poco. Porque tú tienes una temporada muy corta y lo que a ti como equipo tú lo que te interesa es ganar. ¿Tú entiendes? Entonces, a veces esa parte no se cumple totalmente. Porque tu prioridad, como te dije anteriormente, tenemos que ganar partido. Y el que nos va a ayudar a ganar partido es el que tenemos que poner en el terreno. ¿Me entiendes? Sí, pero tienen, quizás tú dices la generación ha cambiado, ha cambiado el sistema, pero tienen mentores como tú. Es decir, los que los guían a ellos son jugadores de otra generación. Eso es verdad. O sea, uno trata, aunque tú no creas, uno vive metido ahí. Por ejemplo, yo vivo metido ahí 100%. Y yo trato siempre de, esa es mi parte. Porque esa es mi parte en el equipo de las Águilas. Normalmente yo soy mentora ahí abajo en ese dogado. ¿Me entiendes? Y lo mío es tratar de prepararle la mentalidad a los muchachos en cada turno. Tratar de enseñarles cuando hay situaciones, qué debía de hacer, qué debe de hacer. ¿Tú entiendes? Y, aunque es un poco difícil, pero es como tú acabas de decir, para eso es que uno está ahí. ¿Tú entiendes? Y uno trata de llevarle el método de uno a ellos y que ellos puedan ejecutar las cosas como he debido. ¿Tú entiendes? Pero a veces las cosas se compliquen porque no todo el mundo tiene la mentalidad que tenía uno. Sí, mira. ¿Usted escuchó? Escogidita. Yo escogidita. Usted, Jone. Que hay que ganar juegos. Para luego no esperar. Una maldita combinación. Tienen que ganar escogidos. Yo creo que nunca he sufrido. El número mágico. Ve y bate a tú y picha a tú. No, no, no. Así no, ¿verdad? Yo le dino a esperar el número mágico. No, estáis viendo. No, señores, señores. Estáis viendo nuestros sentimientos. No, 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 perdón. Mira, desde el segundo lugar no se siente ese dolor. Lo siento. Señores, mira. Luis. Dije que el problema era José Gómez. Sí. Lo cambiaron. Sí. Estamos peores este año. Lo que me gusta es que tú eres frontal. Vamos a ver Luis Polonia, Miguel Tejada, Alberto Castillo, Tony Batista. ¿Cuánto inis César Valdés le hubiese aguantado ustedes? Yo creo que no pisaba la raya más de tres inis, ¿no? Yo lo puse claro. O sea, normalmente hay que darle, hay que darle subito bueno. Sí, claro. El tipo es un caballo. Sí, pues es una maquinaria de alineación de ustedes también. Es un caballo. Él es el papá de las águilas. Pero enfrentarla a la alineación de las águilas en los tiempos anteriores no lleva su cachuno. Bueno, eso yo siempre decía, y lo dije el año pasado, que se dijo aquí. ¿Te entictó eso viral todavía? Claro. ¿Te echas la culpa a ti? De que era una cuestión psicológica. De que ya había un tema ya de humillación, de que, ah, nos toca con las águilas. Póngale a César Valdés y ya eso está resuelto. Pero no hay, lo del tema psicológico, más allá del miedo. Tú no crees porque César Valdés es un tipo que, ¿verdad? Tú dices, bueno, puedo dominar la zona de strike. Pero la mayoría de los lanzamientos donde ponchan a los muchachos es abajo. No es de desesperación. Yo creo que los muchachos tienen tanto deseo de ganarle a él que se salen de su encaje del juego, ¿me entiendes? Pierden el control. Lo pierden, claro que sí. Ellos tienen, o sea, yo lo vivo porque estoy ahí. Y yo mismo me desespero porque yo a veces quiero estar... ¿Quieres coger más? Veo situaciones y quiero como meterme. ¿No entiendes? Rápido y curioso. Oye, se le mete. Entonces, yo no le echo la culpa. Nunca tú has querido entrada emergente. Yo tengo el uniforme aquí. Cualquier cosa. Me llega a ser mi bebida que ya mi temporada pasada, ¿me entiendes? Pero esa furia uno la tiene por dentro. Entonces, uno ve la situación del juego y es desesperante, ¿verdad? Y lo vemos nosotros de afuera. Los fanáticos lo sienten. Pero los muchachos también están en la misma situación. Ellos quieren hacer su trabajo. Luis, ¿tú sientes que los grandes contratos le han quitado la pasión a los jugadores? Pero claro que sí. Claro que sí. O sea, nosotros, nosotros, lo que yo, lo que yo ganaba en el Águila la temporada entera, me lo ganaba en menos de una semana en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Y a mí no me importaba el dinero. A mí me importaba la chaqueta. Yo, yo era un jugador que me entregaba 100% a mi equipo. Y en verdad que a mí me importaba. Y a mí me importaba el fanático. Porque yo, yo no jugaba por las águilas. Yo jugaba por el fanático. ¿Tú ganaste con los Yankees? Con Clear. Con Colo Bravo. Y con Ocla. Campeonato. Y con Ocla, sí. Con Ocla. ¿Tú estabas en Ocla cuando ganaste el campeonato? No, en ese yo no estaba. En ese a mí me cambiaron. A ti te habían cambiado. Exacto. Me cambiaron por Ricky Henderson. Pero. Y, pero cuando ya tú estás en el equipo. ¿Por qué? Por Ricky Henderson. Mi ídolo. ¿Qué pasa, férate? Mi ídolo. Pero en ese tiempo había más libertad. Si uno, uno tenía a un Miguel Tejada jugando todos los años aquí. Y ahora tú ves que, por ejemplo, Jonathan Villar viene y en medio de las finales te lo quitan. Eso es mentira. Eso es mentira. Ellos te quitarán el novato, los muchachos jóvenes, los prospecticos. Ya cuando tú estás estable en Grandes Ligas, que ya tú tienes tu nombre y tienes tu estadística. A ti ningún equipo te puede decir que tú no vas a jugar. Claro. Ya la opción es tuya. Ah, así que eso es cotorra del jugador. Exacto. Eso depende del nivel del jugador. Yo supongo. Ahora tú ves esos menores que están ahí jugando ahora mismo. Eso sí te lo paran. Yo imagino, Luis, que te los quitan los menores, los novatos, porque son los más propensos a lesionarse. Pero que un jugador con más experiencia no se lesiona tan fácil, ya sabe cómo colocarse, ya sabe cómo hasta protegerse. Es que la opción es tuya. O sea, yo sé que me estoy arriesgando, ¿me entiendes? Si yo me lesioné, pues ya yo fui que perdí. Pero en el caso de estos chamaquitos, estos prospectos, todavía no han llegado a Grandes Ligas. Son los que van a ser las caras de las organizaciones. Entonces, ellos no van a darle la oportunidad a estos chamaquitos que se les lesionen aquí. Carajito que le han dado 3, 4, 5 millones de dólares, con una edad que ustedes saben, 16 años, que uno mismo dice, y yo valdré tanto dinero como pelotero, porque en realidad es mucho dinero, ¿me entiendes? Por eso es que digo que el sistema ha cambiado mucho. Nosotros firmábamos por 2, 3 mil, 4 mil dólares. Ahora nosotros teníamos que llegar a Grandes Ligas y matarnos en una liga menor para poder tener dinero. Pero ya tú desde 16 años ya tienes 5 millones en el banco, dime tú. ¿Dónde está el interés? Yo juego si me da la gana. Exacto. ¿Y qué edad tú tienes, Luis? 58. ¿Y con 58 años tú tienes ese cuerpo? No, no, no. Es que no te puedo comparte por ti, que tú estás, Polonia. Explícame el día a día tuyo, Luis, Luis Polonia, porque tú con 58 años tienes el cuerpo. ¿Y tú cuánto años tienes? Yo tengo 38 y tengo barriga, Luis. Mire, yo tengo 38 y tengo barriga. Ay, no, no, no. Señores, pero no solo el cuerpo del Luis. Pero el flow, Luis. No solo el cuerpo, no. No, no, no. Y la piel, su cara, o sea, cómo se mantiene, la luzanía que tiene. Es verdad, queremos saber su día a día. Dame el día a día. ¿Qué tiene que hacer, Brito, para mantenerse como usted? No, mantenerse no. Yo primero tengo que llegar a un punto. Y después de ahí, forzar para mantenerlo. Vamos, vamos, vamos. Brito, ¿qué tienen que hacer todos estos hombres que estamos aquí? El cuido. Pero ese hombre ni arruga tiene. Vamos con el cuido. Yo soy muy cuidadoso con mi cuerpo. O sea, yo tengo como dentro de mí algo que yo digo, yo no me voy a dejar poner viejo. Muy bien. ¿Me entiendes? Y yo trabajo. Yo soy enfermo con un gimnasio. Aga así, aga así, aga así. ¿Tú entiendes? Yo tengo mi cosita. Yo soy enfermo con el gimnasio. Cosita. Yo soy enfermo con, yo me cuido mi cara, yo me cuido mi pie. ¿Me entiendes? Desde que me veo cualquier vainita rara voy. ¿Se pone su botox? Ah, no, ¿qué es eso? Es lo que se pone en el gimnasio. ¿Le pone botox ahí? Claro que le pone su botox. Me pongo mi botox. Bianca, cállate, Bianca. Oye, ¿qué? Ya, pero ¿cómo están tirando a uno para adelante de esa manera? ¿Tú te lo pones, Brito, también? No, yo no me acuerdo. ¿Todavía? Entonces, ¿en qué consiste su alimentación? Ahí, ahí yo soy desordenado. Dígame, mondongo. Yo como de todo, yo no tengo bandera a todas horas. Como más dulce que el carajo. Es verdad. Se puede. ¿Y el ejercicio? ¿El ejercicio? Ahí, ahí yo soy más enfermo todavía. Ahí es que lo compre. ¿Qué hace? ¿Qué hace? O sea, yo voy tres o cuatro veces a la semana al gimnasio. ¿Cuántas horas? Dos o tres horas. Dos o tres horas. ¿No entiendes? No hago cardio. No hago cardio. Solo pesas. Que si pudiera, ajá. Porque la operación de la rodilla, después de esa operación, como que se me ha... Hasta tengo como miedo hasta correr. Sí. Y como que... Por el impacto. Creo como que se me va a volver otra la rompa. ¿Ha sido fuerte eso? Porque un hombre, la hormiga atómica, o sea, por las rapides y todo, y tener esta situación, o sea, algo que le ha caracterizado tanto no poder hacerlo. A veces ni lo creo. Tú sabes que a veces yo digo, diablo, yo pasé toda mi vida corriendo. Sí, guau. Y a veces digo, yo quisiera saber si se me un lío, ¿cómo es que yo voy a correr? Yo creo que eso quizás lo que necesito para que esta vaina se me saque. Pero siempre se supo que tú eras guapo. O sea, que al final no hay ni qué correr. ¿Tú recuerdas el altercado más difícil que tú tuviste en el terreno de juego con otro jugador? Yo tuve varios. El que más yo me acuerdo, porque es algo que a veces yo lo pienso y digo, ¿cómo fue que pasó? Yo estaba en México, y en México normalmente siempre trataban de darme. Porque si sacamos Polonia, pues vamos más fácil. Así que diste muchos hits, ¿no? En México, ¿cuántos? ¿500? Esos pelotazos que se daban. Yo jugué tres temporadas ahí. ¿Cómo cuánto? Y yo creo que di casi como 500. Casi 500, cuatrocientos y pico de hits. En tres temporadas. O sea, usted es un abusador, imagínese usted. Por eso te crean de esos pelotazos. No, entonces la situación desde ese día, ya yo sabía que me iban a dar, ¿tú entiendes? O sea, yo me meto, no, porque yo me meto a batear y veo que el queche tiene la rodilla derecha detrás de mí. O sea, yo lo veo y digo, oye manito, para tú pedir un pincheo adentro no tienes que meterte ni ahí. ¿Tú entiendes? Y el mexicano, órale, güey, eso. No, no, ellos se creen. Es una coincidencia, güey. En México esa pelota es de ellos normalmente, ellos no cogen cortes con su vaina. Él me tira el primer pincheo y me lo tira, me lo tira por aquí. Está bien, me despega. Vuelve el tipo y se me mete, me digo, papito, usted me di ahí porque si me da, le voy a caer atrás con el bate. Así mejor lo dije, se lo advertí. Me tira el otro pincheo por la espalda. Digo, bueno, ya, ya, ya esta vaina no lo voy a aguantar. Y si vuelve y me tira, le voy a ir por encima. Y ya pues así mismo fue, me tiró. Yo brinqué porque el pincheo fue bajito. Pude brincar, pude esquivarlo y arranqué para la lomita con el bate. El tipo salió huyendo. Yo llegué hasta el centro de Fiat a traer el tomate. Allá me da la vuelta y vuelve entonces para el hogar. El hogar de ayer es el hogar de primera. No, y usted corre, yo me imagino. Pues ese corría más que yo. Porque yo no le dije. Tenía motivación. Cuando yo cruzo segunda, que yo vengo, yo vengo de Jhon, al Cente, del Cente. Y los demás peloteros estaban así como. Es que no se me puede meter porque es que se me mete yo a los guadá. ¿No entiendes? Y eso cuando voy llegando cerca, entonces voy entre el primera y segunda. Le voy a tirar el bate en la espalda. Porque ya sé que no lo voy a alcanzar. Y un pronto tropiezo y me caigo. Andá el día. Va, caí. Me metí para el hogar de ellos. Le tiré todos los cagoprotetores para adentro, para así. Y los nadadores, mientras tanto, Luis Polonia le está tirando un bate. No, yo me imagino, yo me imagino. Está trayando lo cagó. El tipo, el tipo se me capa. Ok, yo no explico cómo fue que yo me caí. Yo digo, ¿con qué carajo yo tropecé? Porque no fue con la segunda, porque ya yo la había pasado. Bueno, se muelió. El pinche lo sacan y a mí me dejaron en el juego. No sé cómo carajo. A mí me dejaron y ahí. No, no, que sí, que fue muy bajo. Que si la ampalla te sacaba, tú le ibas a dar un batazo. No. Ay, Dios, con ese no. Me voy a mi casa. En la noche estoy ahí. Y estoy viendo la noticia después del juego. Y están poniendo la corretera que yo le caigo al tipo. Y veo que uno de ellos. Eso sería un sticker hoy en día. Se me deslizó en los pies. Oh. Digo, oh, este pendejo fue que me tocó. Y tú ni lo viste. Una barredora. Yo no me di cuenta porque yo estoy enfocado a traer el tipo. Al otro día. Y ya estoy levantando para tirar. El tipo se me deslizó en los pies. No, pero sí. Y yo, mira cómo fue que la vaina, cómo fue que este tipo, este tipo me tumbó. Entonces, el año pasado, yo estoy trabajando en México. Voy como code bateo con el equipo Monterrey. Allá me están presentando a todos los coaches, el code de picheo. El code de picheo. Yo oigo el nombre. El manager del equipo, éramos compañeros en ese año, que fue que me llevó allá. Y yo le digo, a ti, lo ve acá. Este no fue el tipo que yo corretía. Dice, ese mismo es. Y tú no le hiciste. ¿Qué? No, yo le dije, manito, tranquilo, que ya esa vaina pasó. Luis, ¿qué opinión le merece la conformación del equipo para el Clásico Mundial? ¿Qué opinión le merece su gerente y su dirigente? Bueno, yo creo que es buena organización lo que hay que apoyar. Todo el mundo sabe que tenemos un equipo muy compacto. Tenemos por dónde sacar, por dónde elegir, por todos los lados. Lo que ahora, tú sabes, tú puedes tener un equipo muy compacto y eso, pero tú sabes que también hay que saberlo manejar. Es una situación difícil para cualquier manager. Porque tú sabes que todos merecen estar jugando regular. Y lamentablemente solamente son nueve. Pero yo creo que tenemos una buena banda de jugadores. Y yo creo que tenemos todo lo necesario para poder traernos esa corona. Yo recuerdo un video que se grabó una vez que estaban aquí en una práctica de bateo. Creo que fue en el Quiqueya. Y tú decías que tú le habías dado a Tolo Pérez. A todito, sí. A Pacuara. A Tolo Pérez. Sí, que era la mayoría de los pitchers del Lisey. En ese tiempo, ¿cuál era realmente el dominante? Sí, ¿cuál era el César Valdés de esos tiempos? Pero tú dices... ¿De los pitchers o de los lanzadores? Sí, sí, de los lanzadores en general. De todos. Mira. No, no. Contrario. Vamos a decir contrario. Lo contrario. Contrario. Mira, ellos habían muchos lanzadores que tú... Tenías tu día con ellos y tenían tu día contigo. ¿Tú entiendes? Efraín Valdés. Tu vida con ellos. Yo me acuerdo José Rijo. O sea, va. En los tiempos de Rijo, cuando Rijo venía ahí, a Rijo era difícil sacar el bate. ¿Tú entiendes? Melido Pérez. De los Pérez. Los Pérez hay que sacarle su comida fuerte. Porque ellos todos pusieron... Cutá. ...un grano de arena, cutá. Que yo nunca me enfrenté a cutá, que me acuerde. No me acuerdo bien si yo me enfrenté a cutá. Pero para mí, de los Pérez, el que yo encontraba que me hacía algo más fácil era Melido Pérez. Ok. Aunque hace unos días me topé con él y me dijo que aquí él me dominaba mejor, que en grandes ligas yo le daba más. Pero para mí, yo siempre he creído como que Melido era el que... Y en grandes ligas, ¿cuál fue el pitcher que más problemas le dio? Charlie Hoff. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. El nudillita. Sí, sí. El viejo. Yo decía, hombre, yo creo que yo le di un hit como en 30 tunas. Ya. Wow. Sí, porque... El nudillo del... Ese nudillo, eso es una cosa, verdad, que para ustedes como bateador es mucho más complicado que... Mire, es divertido. Batear el nudillo. Primero, porque no tiene velocidad. Y tú dices, yo le voy a dar. Pero entonces el nudillo tiene una tendencia, que el nudillo se le manda a la cabeza del bate. Yo no entiendo cómo está a bailar. Yo no le podía dar en la cabeza del bate. Yo siempre le daba en el nudillito, o le daba en la punta. Y yo decía, ¿por qué cuándo es que yo le voy a dar este jodido viejo? No entiendo. Pero ese hombre no. Ese comió conmigo. Comió con su dama. Me hizo mucho bajo. Luis, se ve el éxito. Eres un referente. Pero hay una historia que el pueblo tiene que saber cómo te firmaron. En una época que ustedes saben a quién era que se firmaban. Entonces, ve a este muchacho pequeño. Pero llega una oportunidad que fue Juan Marichal. ¿Qué vio Juan Marichal en ti? Y ¿por qué nunca te rendiste? Tú dices, a mí me tienen que firmar. Si puedes ir a ver. Porque es fácil el éxito. Pero hay que ver qué se pasó para firmar. Marichal vio un buen profesor. Porque me quería firmar como profesor y no como pelotero. Mira, ¿quién me vio a mí en realidad? Yo fui a casi todos los trallados del mundo. Tú sabes que antes no es como ahora. Que ahora uno tiene sus academias. Uno llama a los scouts y le ven los jugadores. Antes no. Antes llegó... La organización de los piratas está mañana en la Ucamaima. Y van todos. Van todos. Entonces, cuando tú llegabas, habían cientos de peloteros. Ah. No entiendo. Una cosa difícil. Que a veces tenía turno, a veces no. No hay mucho. Uno... Uno jociaba. Uno jociaba. Pero yo te digo que... En todos los trallados que yo fui, nunca un mercado se me acercó y me dijo, buen trabajo. Y yo no, no, no... En realidad, yo no... Yo me decía, ¿y qué es lo que pasa? Porque a mí no me dicen nada. Tú entiendes. Y yo veía que ellos cogían los tres más grandes. Los tres fisicones. Y los firmaban ahí mismo. Tú entiendes. Eso no es como ahora. Que ahora hay que hacer 78 trallados. Tienen que verte hasta el que lava y baño de la organización. Y estar de acuerdo para firmarte. Sí, ahora es un problema. Antes el mercado llegaba, te veía y te decía, tengo dos mil dólares. Tú firmabas de una vez. Dime aquí. Pero entonces firmaban nada más... Eres bello. Los físicos, lo que tenían los fisicones. ¿Y qué físico iba yo a tener? Los fisicones, usted dice, grandes. Los grandes, fuertes. Ellos salían a buscar. Lo que son como... No, aquí no hay un ejemplo. Aquí no habíamos firmado ninguno. Como Carlos Gómez que viene ahorita. Ellos salían a buscar a los tipos de seis pies en adelante. Y ustedes también de tamaño mío. Como diablo, yo me iba a meter ahí en ese paquete. ¿Cuánto mide usted? Cinco ocho. No tenía chance. Entonces, flaquito, 120 libras. Pero le daba la bola. Y le daba lejos. Más lejos que los mismos grandotes. Pero no había oportunidad. Y yo decía, ¿cuándo será? Entonces, la suerte es que... Yo tuve la oportunidad de jugar en el torneo AA. Y ahí fue que me vio... Yo fui el novato del año. Y ahí fue que me vio Santiago Marichal, el sobrino de Juan. Entonces, él me sacó a mí y dos jugadores más. De la amateur. Y nos trajo para acá, para el complejo de Oakland. Entonces, yo pude estar un mes ahí. Me pudieron ver bien. Pudieron ver en realidad qué yo hacía, qué yo no hacía. Si yo podía firmar o no. Su potencial. ¿Me entiendes? Y como quiera... Tú sabes que en esos momentos yo aprendí inglés. Pues, en mí mismo. Porque yo quería ser pelotero. Entonces, el idioma me iba a ayudar si yo firmaba. En el transcurso de... ¿Le abonó a tu padre? Bueno, sí. Porque mi papá, 5'4". Mi papá era tremendo pelotero. Pero mi papá no tenía chance tampoco por el tamaño. Y él siempre me contaba que venía este caos. Y que siempre lo miraba. Y no le hacía caso por el tamaño. Entonces, mi papá quería vivir su sueño por medio de uno de sus hijos. ¿Entiendes? Y mi papá se fajó conmigo y mi hermanito. Hasta que logró el sueño por medio de mí. Entonces, yo tenía esa tendencia. Yo dije, yo tengo que lograr el sueño de mi papá. No tanto yo lo veía como el sueño mío. Sino el sueño de mi papá. Y me meto aquí en Oakland. No encontramos nada que hacer después que salimos de los entrenamientos. Entonces, yo le digo al hermano de Juan que comprar una pizarra. Y le comprar el cuaderno a los muchachos. Para darle una hora de clase de inglés. Para ayudarlo. Para cuando lleguemos. Oye, me incluí. Para cuando lleguemos a Estados Unidos no pasar el trabajo. Me metí. Eso lo hicieron. Entonces, buscaron su vaina. Le pusieron su mascota a los muchachos. Y yo comencé a darle clase. Darle clase a todos. Yo de 7 a 8 le daba yo la clase a ellos. Se vuelvo a tu día. Exacto. Lo así mismo era. Se vuelvo a tu día. Entonces, comenzamos con la clase. Entonces, fue pasando el tiempo. Llegó el mes. Llegó la hora de la firma. Ah, no van a firmar ya mañana. Digo yo. Bueno, aquí hice yo ya. Tanto trabajo. Tanta vaina. Duimiendo en un gallinero. Cuando yo. Yo no era millonario. Pero yo vivía bacano. Tú sabes. Y yo estoy duimiendo en un gallinero ahí. Con todos los tígeres. Todos los días. Solo buscando mi sueño. Porque yo dije. Pues mi sueño no me importa nada. Y llega la hora de la firma. Comienzan a llamar uno por uno para adentro. Todo el mundo entra. Sale contento. A mí me dejan de último. Cuando me llaman. Digo yo. Bueno, ya. Pues fin. Entro allá adentro. Y el hombre me dice. Mira. Te vamos a firmar. Y digo yo. Entre mí. Bueno, pues fin. Ya me va a firmar. Pero como maestro de inglés. Digo yo. Como maestro de inglés. Dice. Sí. Para que tú le dé clase a los muchachos que traigamos aquí el programa. Te vamos a pagar 300 dólares al mes. Que era un dinerario en ese tiempo. Pero yo no andaba a estar de 300 dólares. Yo tenía. Una meta millonaria en mi mente. Tú entiendes. El pelotero. Digo yo. No. Yo no. Yo no vine aquí a dar clase de inglés. ¿Dónde saca usted eso? Además. Usted firmó 13 macos ahí. Que ni siquiera por los tobillos me dan a mí. Dice. Bueno. Si tú quieres. Tú lo analizas. Va a estar eso ahí en la mesa. Yo. No. Tranquilo. Yo agarro y me voy para mi casa. Y le digo a Marichal. Oiga. Yo me llamo Luis Polonia. Escuche bien ese nombre. No me he firmado. Lo dije así mismo. Yo siempre sigo fresco de carajito. Me fui para mi casa. Dando gritos. Tres horas. En un aguago. Una voladora. Porque antes no había esta comodidad. Como ahora. Una voladora. Dando gritos. El sobrino. Tranquilo. Que tú sabes que eso. Este va a volver a llamar. El esto. Yo no entendí la razón por la cual. Él no me firmó. Porque yo hice de todo ahí. Yo hice de todo. Y dije. Coño. Qué raro que este hombre me dejó un mes aquí. Pasando trabajo. Para después mandarme para mi casa. Porque mandarme para mi casa de una vez. Llego a mi casa. Le digo a mi papá. Mira. Voy a. Me voy a ir para Estados Unidos. Y voy a dejar esta vaina. Voy a vender. Porque tú sabes que antes no lo más. La salida de uno. Y yo me voy para Nueva York. Y voy a vender la roja. Oigan qué mentalidad. Un tipo que estudiaba. Acababa de terminar la high school. Ya. Listo para. Entrar a la universidad. Y yo le dije a mi papá. Me va a dar enero. Si de aquí a enero. Yo no fuimos. Entonces voy a entrar. Y voy a estudiar en medicina. Porque me iba a esperar doctor. Yo lo que quería hacer y lo pasó en mi papá. Pero yo en realidad no quería estudiar. Yo lo que quería hacer es pelotero. Le digo a mi papá que me voy para. Me voy para Estados Unidos. Ya mi papá me había hecho una vuelta. Con una. Una voy a Puerto Rico. Que yo me fui para quedarme. Y me chivateó. Y me devolvieron de Puerto Rico. Su papá. Sí. Que yo iba para allá. Porque yo me iba para Nueva York. Que yo esto. Me chivateó. Y me devolvieron yo estando legal. Y me dijo. Usted va a ser pelotero. Usted no va para ningún Nueva York. Yo estaba bien. Venían los Juegos Nacionales. Que eran en diciembre. Me acuerdo. Y el viejo mío me dijo. Prepárate bien. Que en los Juegos Nacionales tú firmas. Digo yo. Es la última vuelta. Si en los Juegos Nacionales no firmo. Me voy. Y soy tranquilo. Vamos a hacerlo. Me puse a trabajar ahí. Con el equipo. Yo estaba en las selecciones allá del Cibao. Y a lo. El día anterior. Me acuerdo yo. 30 de noviembre. Me llama el sobrino de Juan. Me dice. Que ellos quieren que tú. Vaya mañana a un trayado. Que los americanos están ahí. Quieren verte. Y yo veo mi oportunidad aquí otra vez. Nosotros no vamos ese día. Porque los Juegos Nacionales comienzan el día 2. 2 de diciembre en San Pedro. El día primero es mi cumpleaños. Digo. Wow. Aquí puedo yo darme el cumpleaños de mi vida. Si logro. Si logro firmar. Le digo a la gente del equipo. Me voy ahí a Boca Chica. Que tengo un trayado. De ahí yo me voy a San Pedro. Y nos reunimos allá. El man y el me dice. Dale ahí. Buena suerte. Digo yo. Bueno. Cojo para allá. Estoy allá a las 7 de la mañana. Cuando yo llego. Están todos uniformados. Con los uniformes de Oakland. Diablo. Qué bonitos se veían. Y yo. Wow. Mi sueño. Está bien. Están todos ahí tirando. Lo veo yo. Yo llego. Hacen un like. Vamos a jugar con un equipo que no. Que no he firmado. Nosotros lo he firmado contra ese equipo. Para que los gringos puedan ver los muchachos que firmaron. Digo yo. Bueno. Aquí vamos. O sea. Que a ti te llevaron fue. Para demostrar cómo jugaban los que ya habían firmado. Normalmente. Parece que al gringo. Le gustó lo que dijeron de mí. Este muchacho. Por esto y esto. Porque yo te dije. Yo todavía no entendía la razón por la cual me mandan para mi casa. Entonces parece que el gringo me dijo. Trae lo que yo quiero verlo. Entonces yo llego. Cuando veo que. Me dicen que me aliste. Que voy a correr. Me pongo mi gancho. Me trecho. Voy a mi corrida. Y comienzo el gringo. Me ponen a las 60 yardas. Comienzo y corro. Y hago 6-1 a las 60 yardas. Cuando el gringo vio 6-1. Yo veo que. Y yo le digo al gringo. Yeah. That's me. Le digo. Le digo. Si soy yo. No es que el reloj está malo. Eso es lo que yo hago. Dice. Tú puedes correr de nuevo. Yo claro. Vuelvo y le corro. Y le hago 6-1. Otra vez. El gringo dice. Wow. Le digo yo al gringo. Yo quiero correr otra vez. Porque yo quería hacerle 6-flas. Y yo quiero hacerle 6-flas. Es romperle el reloj. Digo yo al gringo. Digo yo. Este no ha visto nada. Deja que me vea jugando ahorita. Vengo para. Le corro de nuevo 6-1. Le daba pelo ahí al gringo. Fronteando. No. No ha visto nada. 6-1 a las 3 veces. Yo quería hacerle 6-flas. No pude. Pero son 6-1. No todos los seres humanos. Hace 6-1 a las 60 yardas. El gringo dice. Wow. Digo yo. Tú veras ahorita. Hacen el aino y me ponen de abridor. Pero estoy jugando con los firmados. Y yo tengo mi tiri. Yo tengo mi vaina por dentro. Y yo le digo. Mira. Yo no. Le digo yo a Santiago. Marichal. El sobrino. Dile a él. Que yo quiero jugar con el otro equipo. Porque yo quiero darle a los muertos. Eso que firmó. Así mismo le dije. El baile dice. Y Juan se ríe. Dice Juan. Déjase lo de aquel lado. De 4-4. Bárbaro. Me robé 4. Y anoté 4. Ya. Wow. Fue. Yo voy a ver ahora. Fue. Wow. Yo voy a ver ahora lo que va a hacer. Y robo anotó. Y robo anotó. Y robo anotó. Y yo vuelvo aquí ahora. Dice. Después del juego me llama. Yo voy ya con mi pecho abierto. Porque yo digo. Aquí no hay vuelta. Porque si el gringo que decide. Y el gringo vio. Que los que firmaron ahí. No son mejores que yo. El gringo. Me dice. Juan. Te vamos a firmar. Y le digo yo. Pero no como maestro. ¿Verdad? Y dice. No tranquilo. Que esta vez estamos firmados como peloteros. Me dice. Vete para. Para los juegos nacionales. Como tú no puedes jugar el firmado ahí. Juega tus juegos nacionales. Y después de ahí. Entonces hacemos la firma. Yo le digo. Mira. El primero que me tira un contrato allí. Yo lo voy a firmar. Porque yo lo que quiero es ser pelotero. Claro. ¿Tú entiendes? Entonces. El gringo le dice. Don't let him go. Digo yo. Oye. Lo que te dice el gringo. Que no me diga. Escucha. Lo entendí clarito. Escucha. 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 Oye. Lo que te dice el gringo. No lo dejé ir. No lo dejé ir. Fírmame. Y yo voy y juego. ¿Quién? Yo fírmame. Y yo voy y juego. Y yo no tengo que decir nada. Dice. Vamos. Que te vamos a firmar. Veo yo que abre su maletín. Y saque este contrato verde. Digo yo. Velo aquí. Ahora sí. Verde color. Verdecito ahí. Me dice. ¿Cuál es lo que tú andas buscando? Digo yo. Yo lo que quiero es ser pelotero. Deme lo que usted quiera. Dice. Te voy a dar dos mil quinientos. Digo yo. Pásalo. Dice. Te voy a poner mil más. Porque no me peleaste. Tres mil quinientos. Firmó mi contrato. Todas mis vainas. Digo yo. Ya sí es verdad que está agarrado. Llamo a mi papá. Y le digo al viejo. Viejo. Ya firmamos. Dice. ¿Cuánto te dieron? Eso fue lo primero que hay viejo. Porque el viejo ya tú sabes. Más de esta vaina. Y yo me di en tres mil quinientos. Dígale que no. Dígale que si no le dan diez mil dólares. Usted no va a firmar. Porque usted es maestro de inglés. Graduado. Y usted. Usted tiene su título de high school. Dígale que no. Antes tú sabes que el grado. Sí. Digo yo. Viejo. Usted está de Puerto Rico. Me debo vivir. Óigame. Yo hasta pues dos chiles voy a firmar. Así que sube este su en banda. Ya nosotros firmamos. Usted lo que quiera es que yo sea pelotero. Ya yo soy pelotero. Deme tres años. Y en tres años usted va a ver dinero. Sí. Y dime una cosa. Porque al final. Tú tienes es una historia es una historia con mucha mucho sentimiento. Pero nada se compara con el sentimiento de lo que uno tiene que ver en el terreno de juego. Yo como fanático puedo decir mi experiencia cuando uno se encuentra en una final, una semifinal o cuando estamos en el noveno inning y todavía uno dice hasta que no llegue ese último out no se ha terminado el juego. Pero desde el terreno que se siente un momento de tensión como los muchos que se han vivido con las águilas y baeñas por ejemplo en finales, en semifinales para alcanzar la corona que todo el mundo sabe que a las águilas tú no le has ganado hasta que no llegue al lado 27. Eso es así. ¿Qué se siente ese momento desde el terreno de juego? Mira, es diferente quizás a como lo viven ustedes como fanáticos. Tú sabes. Especialmente, te lo voy a poner como si me pasa, como si es el tiempo mío y a mí es que me llegue el momento. Esos momentos yo siempre los quería para mí. Yo creo que eso es lo que ha sido parte de mi éxito, que yo no me le mandaba al momento duro, al momento difícil. ¿Tú entiendes? Yo veo ahora que muchas mentalidades, muchos muchachos, como que ese momento no lo piden. Yo a veces tenía chance de que el momento bueno se le presentaba a Bernie Castro, por ejemplo, y yo estoy en el círculo de pera. Y yo sé que si Bernie Castro elegí, se acabó el juego. Y yo a veces le decía a Dios, coño, ojalá que falle, Dios mío. Para que me tocara a mí. ¡Wow! ¡Wow! Para que me tocara a mí. O sea, a veces uno lo ve como, como coño, nada más me importa, nada más me importa yo. No, mentira. Esas situaciones son las que agrandece un pelotero. Claro, claro. ¿Tú entiendes? Yo creo por eso, cuando esas situaciones me tocaban, y lo digo con boca dura, 75% de las veces que a mí me tocaba el momento clave, yo le hablé. ¿A qué Juan Francisco? Pero claro que sí. Polonia, hay un punto que nosotros los que somos fanáticos de las águilas, fue un momento triste, o una época triste, durar 10 años sin ganar. 10 años. Luego, yo que tengo 40 años, yo soy fanático de los tiempos de Fermín y Diloné, uno se acostumbró en los 80 y en los 90 a ganar, por lo menos dos años corridos, no pasábamos sin ganar. Y muchos atribuyen de que esto fue porque la generación última, donde estaba Tony Batista, donde estaba Miguel Tejada, donde estabas tú, Alberto Castillo, esa generación duró demasiado y no hubo una transición. Dígase, Miguel Tejada venía a jugar y había que sacar a TJ Peña y sentar a todo el mundo, porque llegó Miguel Tejada y no se le dio relevo. ¿Qué entiendes tú realmente que fue lo que pasó para que las águilas tuvieran una sequía de 10 años? Mira, tú acabas de decir un punto. En realidad era así, ahí no había secundario. Nosotros éramos nosotros y el águila nunca se pecató de, ¿qué vamos a hacer cuando estos no estén? ¿Tú ves? Entonces así, no se prepararon los otros chamaquitos. Un relevo. Exacto, para que cuando nosotros se le damos entraran. Y también hubo... Sí, Luis, pero Chilote comenzó a sacarlo uno por uno sin tener... Vamos a decir las cosas como es. No se echen la culpa a ustedes. Ahí es que iba a llegar. Un punto. Bueno, dígale usted. Ahí es que iba a llegar. ¿Tú entiendes? A nosotros nos desmantelaron casi a todos juntos. Se retiraron juntos, bendito. Nos sacaron casi a todos juntos. ¿Tú entiendes? Entonces, no dieron tiempo. Por ejemplo, si sacaste a Tejada, no saque a Polonia, espérate. Deja que el que va por Tejada, comience a coger sus ritmos. Entonces, llévate a Polonia. ¿Tú entiendes? No te lleve a Iberto Castillo. Bueno, entonces, el águila acabó con todo. Yo fui uno de los últimos. Y yo fui uno de los últimos porque el récord estaba en planta. Sí. Entonces, si yo no había estado peleando para romper el récord de aquí, también me habían llevado más temprano. ¿Me entiendes? Eso se habló. Mira, no. Tú estás pensando en llevarme a mí, pero espérate porque yo tengo un récord que tengo que batir. No, no se habló porque ellos saben. Ellos tampoco iban a escuchar. No se habló porque te trajeron a Tony Peña, que te duraba más sentado ahí. Porque hay que decir las cosas como es Tony Peña, aquí lo trajeron. Mira, espérate. Este muchacho, yo creo que tú lo puedes tener ahí sentado. ¿Sí o no? Normalmente lo trajeron para que pudiera controlar. Ah, pero lo que hicieron porque yo veo pelotas, señores. Claro que sí. ¿Y por qué Luis está sentado con bases llenas y no meten a Luis Polonia ahí? Y muchas veces las águila se... Hay que ver pelotas para que se entienda por qué ese señor un ícono en el país. Y, señores, tener una chaqueta de los Yankees y ganar, de los bravos y ganar, que no fue sentado hoy en Oca, fue saliendo ahí, que ganó el campeonato, demostrado aquí y en Latinoamérica. Señores, hay que tener cojones, con la base llena, juego decisivo, tener a un hombre activo ahí sentado. Olvídese eso. Es una falta de respeto. Es un tema también de cómo tú manejas el estrés, de cómo a ti te afecta. Por eso yo te hacía la pregunta, en ese momento de estrés, ¿cómo se siente desde el terreno de juego? ¿Aprendes en algún momento a tú decir, mira, sí, esta es el último, o si lo hacen, nos fuimos, pero hay hombres en base y podemos empatar. Y sentirte con la paz suficiente, como para decir, me enfoco y la saco. O me enfoco y doy un hit, como lo que tú dabas, que todo el mundo se quedaba así y no llegaban a agarrar esa pelota. Mira, nosotros teníamos un equipo que no necesitaba ni manager, porque nosotros, los nueve que estábamos ahí, sabíamos lo que teníamos que hacer. A nosotros ni seña nos daban. A nosotros quizá en ciertas situaciones nos recordaban esto, el otro, pero en realidad nosotros casi ni seña teníamos. La tanda baja era un solo jugador, Alberto Castillo. Alberto Castillo. Y a la hora de la verdad, Alberto venía y te daba el jodido. Esa era la tanda baja. ¿Me entiendes? Sin amero un solo ajo, Alberto. Pero entonces atrás del plato, Alberto, lo máximo. Lo máximo. ¿Te entiendes? Casi, para la pelota, porque es increíble. Nosotros que somos fanáticos de la pelota, escúchame que nos emocionamos. Yo, por lo menos, voy a gozar contigo, porque el escogido ahorita, yo no es que ni que llegue la noche. No, 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 no me son el escogido. Sí, claro, que ni que llegue la noche. Esa pérdida de José Lima, no solamente para las águilas, sino un hombre que mantenía... Que jugó con el escogido, ¿no recuerdas? Sí, algo increíble. ¿Qué significó? No para ustedes, sino para la pelota. La pelota. Eso fue una pérdida tremenda, ¿tú entiendes? Y fue algo inesperado, que ninguno de nosotros estábamos preparados. En realidad, nosotros perder a Lima en el momento que pasó fue como un golpe. ¿Tú entiendes? Un golpe que a nosotros nos dejó impactados. En realidad. Y saber que de la nada, porque Lima no era un chamaco que sufría de nada, ninguna enfermedad, ni nada que pueda acabar con la vida de él. Y de un pronto murió José Lima. Yo ni lo creí cuando me lo dijeron. Yo estaba en una iglesia, ¿sabes? Y me dijo un carajito, ¿y qué tú opinas? ¿Cómo tú te sientes ahora que perdiste a tu compañero? Digo yo, ¿qué pedí? ¿A quién? Oye, a José Lima. Yo pensaba que era que a Lima lo habían cambiado de nuevo. Cuando ese niño me dijo eso. Y me dijo, digo yo, ¿y para dónde lo mandaron? Dice, Lima murió anoche. Yo, ¿qué Lima murió? Yo me acuerdo, estaba con Bianca. Y yo, ¿tú estás escuchando? Que aquí murió Lima. Y será verdad. Entonces, así fue que yo me enteré. Pero yo dije, pero Dios mío, ¿y qué está pasando? Pero eso dolió en realidad. Y eso no, a nosotros en realidad no. La mente no la, no la divarió por un buen tiempo. Un equipo perdiendo. Lima le daba la energía a las águilas. Y cuando venían de allá las águilas metían dos carreras. El carácter. Aún perdiendo ahí. El carácter. Y me decía, vamos arriba que no hemos perdido. Increíble, increíble. Mira, yo escuché en un podcast de béisbol algo que yo quiero que tú lo demientas aquí. Porque no solamente como por ti como figura, sino por todos los hombres chiquitos de este país. Que alguien dijo, un pelotón, o sea, habemos representantes aquí. Sí. Que alguien dijo que con eso del tema del tamaño, que cuando tú estabas en grandes ligas ya, tú solo ibas para la discoteca y tú te llevabas un par de portalitas. Tú te llevabas un par de portalitas. Cuando él le decía a la mujer, yo soy pelotero, ¿y yo soy pelotero quién? ¡Guau! ¡Guau! Ese soy yo. Coño. Es lo que me ha metido feliz a usted. ¡Coño, usted! Mira, tú sabes que uno, uno como muchacho, en realidad, si ya me voy a declarar. No, no, no. Me voy a declarar lo que no me... Le dan una mirada matadora. Es que la portalita no fallaba. ¿Entiendes? Si la chica se me ponía... Si la chamaquita se me ponía difícil. Eso era como enseñar el Instagram. Digo, mira, verificado. Ese soy yo. Y cuando veían... Oh, my God, you're a baseball player. Yankee. Yeah. Yankee. Esa era la que mataba. Esa era la que mataba. La de los Yankees. La de los Yankees. Pero Félix José lo hacía también. La vaina que él me dejó la vaina a mí solo. Sí. ¿Tú entiendes? Él también hacía la vaina. Él lo hacía también. Podemos ampliar un poquito en ese tema. Dale. Cuando nosotros siempre vimos en el béisbol el tema de los Yankees como un equipo de Dandies. Era un equipo en el que ahí... No, muchachos. En el que ahí el que no corría volaba. La estampa. Y el jet set estaba en los Yankees. Sí, sí. ¿Cómo fue para ti en esa parte, en ese aspecto de la vida, estar en el equipo de los Yankees y vivir ese jet set donde había mujeres de ese ámbito que decían yo lo que quiero es estar con un jugador de los Yankees. De los Yankees. Bueno, dice tu compañera que anda aquí que con esa... Era que tú ligabas. Con la chaqueta de los Yankees. Tú tenías la tarjetita y tenías la foto de los Yankees ahí. Es que yo lo acabo de decir. Sí. O sea, o sea... Funcionaba. La tarjetita. La tarjetita. La tarjetita personal de la pelota. Él andaba con la set. ¿Entiendes? Mati, la tarjeta de crédito. Tiene un pelotito de los Yankees, no de las Águilas. ¿Estás entendiendo? En el fondo, mira, jugar con los Yankees, jugar con los Yankees, la élite, eso no tiene decriciones. Tú sabes que yo jugué con buenos equipos. Oakland, que en ese tiempo tenía... Eran los más tartanes de la liga. Después Atlanta. Sí. Mejor line-up. Y los Yankees. Yo jugué los Yankees tres décadas. Jugué en los ochenta, en los noventa y en los dos mil. La rotación de picheo la tenía Atlanta. Y yo te voy a decir la verdad, cuando tú llegas a los lugares, por ejemplo, llegó Atlanta, ¿verdad? Estamos jugando Baltimore, Chicago, donde sea, llegó Atlanta. Pero cuando llegan los Yankees a jugar fuera, tú tienes que ver cómo es esa vaina. O sea, el mismo hotel, después que tú terminas, termina los juegos lleno de gente. Inclusive, en los hoteles, cuando eran los Yankees, hasta cerraban el bar de los hoteles. Solamente para nosotros. Y nosotros era que decíamos quién dejaran entrar y quién no. Y eso yo nunca lo vi con Atlanta, no lo vi con Oakland, no lo vi con Detroit, no lo vi con Baltimore. Ustedes los jugadores era que decían, no, sí, él anda conmigo, ella anda conmigo. Exacto, déjenlo pasar ahí. ¿Tú entiendes? Era como un jodido privilegio que uno decía, esto es lo máximo. Los Yankees son los Yankees. Y en ese tiempo, los Yankees tenían su propio avión. Guau. En ese tiempo. Su propio avión. No, dice que su propio avión guardó. No, no, su propio avión, una vaina hecha. Y en el medio tenían un casino. ¿En el medio del avión? En el medio del avión, un casino y un bar, con cuatro rubias ahí sirviéndole a uno. Ese es un dato interesante. ¿No entiendes? Una sala de espera en el jodido avión. ¿Y qué pa' esperar aquí? ¿El avión aterrizar? ¿Me entiendes? Los asientos te dan, te dan dos asientos de este lado. Ay, que chido. Cuando tú le das para atrás se juega en una cama. Dios, Dios. No, porque los otros aviones eran normal. Claro. Los tres silloncitos, bla, bla, bla. No, pero ustedes podían ir cómodos ahí. Ahí. Que solo quería preguntarle, Polonia, la disciplina del pelotero es muy fuerte y el fanático que adora a sus jugadores también lo señala en muchas ocasiones porque quieren y se derrumba cuando llegan aquí porque tal vez, bueno, no se pueden imaginar todo lo que ustedes tienen que vivir de un juego a otro y transportándose de aquí para allá. Pero ese tipo de comodidad que ustedes tenían y que tal vez hoy en día difícilmente un jugador la tiene, ¿qué opinión le merece? Yo me imagino que ahora debe de ser mejor. Exacto. Yo a veces digo, a mí me gustaría saber cómo es la situación. Ahora el avión tiene jacuzzi. No lo dudo. Yo no lo dudo en realidad. Yo creo que ahora todos los equipos tienen su avión. Luis, hay una creencia, no sé si decirle mito urbano de muchos que seguimos la pelota de que en las grandes ligas se esfuerzan más los chicos, ¿verdad? Por diez mil razones que pudieras muy bien explicarnos. Millones de razones. Claro. Pero que cuando vienen aquí como que hay que ser flexibles con ellos, que ellos van mucho de fiesta, que vienen de vacaciones y que hay que entenderlo porque en grandes ligas esto y lo otro. ¿Qué tan cierto es eso? Que muchos peloteros vienen aquí y como que toman la liga de aquí como unas vacaciones sin mucho compromiso y a pasarla bien y no se entregan en el campo de juego. Ahí es donde le dije anteriormente que la pelota ha cambiado. ¿Tú entiendes? Y ya la situación de ahora, ya el nombre de la chaqueta no importa tanto como anda. Esa pasión. Exacto. Ya, ¿tú entiendes? Esto carajito, ahora también hay que entenderlo. Son millonarios desde que tienen 16 años. ¿Tú entiendes? Y lo añuñan mucho en las grandes ligas. Para nosotros no había eso, nosotros no gustaba esto. Nosotros, el equipo de las águilas completo, tú le das para atrás y eran casi todos jugadores de grandes ligas y ganando dinero y es como yo te digo, a nosotros no nos importaba el dinero, a nosotros no importaba lo que decían en el pecho de nosotros, águilas. a destiempo esa cantidad de dinero como pregunta o sea, 16 años, tú sabes que los 16 años, ahora mismo hay carajitos que tienen 13 años y ya tienen un amarre de 5 millones de dólares. Esa, tu opinión sobre eso, sobre esa firma tan temprana. Esos contratos están... Es que, es que cómo tú puedes dictar que un niño de 13 años un niño de 13 años vale esa cantidad de dinero cuando tenga los 16. que no sabe ni siquiera qué quiere en la vida ni ni ha definido mucho. o sea, yo no sé, yo no sé cómo cogió este giro. Polonia, todos tenemos, yo siempre digo que todos tenemos nuestros olimpos, nuestros héroes, nuestros grandes, ¿verdad? Los escogidistas, tenemos a Marichal, los hermanos Salou, entre muchas otras grandes glorias. Ustedes los aguiluchos también, todos los liceístas también, pero si hablamos de la pelota en sentido general, sería interesante saber un grande como tú, ¿a quién consideras que son los más grandes de la pelota dominicana? ¿A quiénes hay que mencionar? Mira, yo era liceíta cuando era, cuando era chemaco. ¡Epa! No, liceíta ciego, liceíta ciego, yo tenía un odio a las águilas que tú no te imaginas. Muchachos, mire, yo voy a Ricardo Carti, Rafael Andestor, que Rafael Andestor era mi ídolo, y era mi ídolo porque yo lo comparaba con Diloné, porque yo no quería saber de qué era Diloné, porque no somos los... Diloné solo no ganaba a nosotros. él solo. Diloné solo hacía la carrera. Él Diloné solo, ¿tú entiendes? Manuel Mota, yo me acuerdo mucho de Manuel Mota, Manuel Mota en Grandeliga, que lo traían de emergente y ese gino fallaba, y lo más difícil es tú salir del banco y venías a don G, y Manuel Mota no fallaba. Yo me acuerdo Jesús Rojas Saló, ¿tú entiendes? De los tres Saló, yo soy liceíta, el favorito mío era Jesús, aunque Mateíto era el que tenía las características mías, ¿tú entiendes? Y quizá Mateíto era el mejor bateador de los tres. G, y de los nuevos, de ese relevo, de los muchachos jóvenes, no solamente aquí, sino también fuera, ¿cuáles son tus favoritos? Que tú le ves ese potencial. Mire, en República Dominicana yo tengo cinco jugadores que yo admiro, y creo que para mí son los cinco jugadores que han demostrado que tienen capacidad para yo decirlo. Vamos a ver. Jamalco Navarro, que para mí es el mejor bateador de la liga. Una superestrella. Jamalco Navarro, Junior Lake, el más completo. José Siri, que siempre he dicho que si se pone la pila, ese vale 300 millones de dólares. José Siri, Alberto, Hans y Alberto, que no se menciona mucho, por ese chamaco, año tras año, calladito, ha dado agua de bebé. Pero es verdad, él como que no lo resalta. Ha dado agua de bebé en este torneo. No resalta, y el tipo hace su diligencia. Y el otro es Jordani Valdespino. Va a ser llena serie del Caribe. Usted tiene cuatro opciones. Ahí. Tengo que decirlo. Vamos. Julio César Franco, Juan Francisco, Luis Castillo o Manny Ramírez. ¿Series del Caribe? Sí. Va a ser llena. Julio César Franco. serie del Caribe, sí. El mejor batillado que ha dado este país. A ese malequito y a ese hombre. Ahora, y en Grande Liga, en Grande Liga, Manny Ramírez. Manny Ramírez. Sí, para que no. Porque Luis Castillo decía, yo no imagino que Luis Polonia a veces Luis Castillo se ponía esa faja y por qué. Él no decía que daba más que yo y lo que decía, yo soy mejor de esta base. Sí. 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 Esa base no me la daba. Me la daba. Me la daba. Muchísimas gracias, Luis. Lo admiro mucho. Luis Castillo hay que sacarle su plato a fácil. Muy duro. Que no se debe quedar en el clásico. ¿En el clásico? Que no se debe quedar. Hay muchos que no se deben quedar. Debe. 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 Ramírez. Ramírez. Manny Machado. El señor Estoto tú sabes que ahí ahora hay que tirar una moneda porque ahora ahí no se sabe cuál es. No, pero eso solo tiene que ir. Pero Adame yo creo que merece esa oportunidad. ¿Entiendes? Qué lujo. ¿Y Juan Soto? No, Juan Soto es uno de los aufil. No, pero eso. O sea, ahí no hay duda. No hay duda. Ese es uno de los tres aufil que tiene que estar ahí. O sea. Finalmente, para cerrar, tu opinión sobre el caso de Fernando Tati. A veces tú sabes uno se pone a pensar en las cosas de la vida y yo lo que a veces digo coño, ¿cómo falló? Porque el niño es la cara de la grande liga. ¿Tú entiendes? O sea, no había manera de llegar a ese punto. O sea, a veces tú sabes la inexperiencia y las cosas. A veces uno uno no tiene quizá asesoría también. Tú entiendes que te pueda ayudar. Pedro Martínez se molestó mucho con él. Y tiene su razón y Pedro no lo está diciendo en una mala manera, sino a todos nosotros nos molestó porque nosotros queremos ver a ese muchacho en el negocio. Exacto. Tú entiendes y ese muchacho ahora mismo ha perdido mucha credibilidad. ¿Qué puertas se le puede encerrar a un beisbolista con ese puro? Puede mancharle su camino a Cooperstown este problemito. No, ya se lo manchó. Ya no entra. Ya no entra y no tanto eso. Como tú me acabas de preguntar, fuera de ahí ellos tienen lo que se llama endorsement. Esos son los los patrocinadores. Sí, todo eso se cae. ¿Tú crees que él se levanta de esto? Claro que sí. Sí, hombre. El año que viene comienza a dar palo y la cosa como él me dice de Cooperstown ya eso hay que descartarlo. Pero la cosa vuelve otra vez hasta la normalidad. Es lo que va a escuchar la gente voceándole. Steroil, whatever, whatever. Quede palo ahí. ¿Entiendes? Por eso no importa. Porque uno sabe cómo bloquearse y meterse a John sin estar pensando en eso. Porque es un juego mental también. Sí, pero nada, él vuelve para atrás y va a ser lo que siempre ha hecho bien, jugar pelota. es un gran privilegio. Muchísimas gracias. Saludos. Un honor para nosotros. Gracias a ustedes. En Polonia, a esta camiseta le falta a tu firma. Y le falta esa pelota también. No entiendo cómo es que tú trabajas con ese palo de aquí y dejan una silla sola. Entonces... Nosotros regresamos brevemente. ¡Que me caló! ¡Que me caló! ¡Que me mal! ¡Gracias!